En Florida hay 34 casos activos de coronavirus, uno de ellos está internado en CTI. La Dirección Departamental de Salud explicó en un comunicado que los brotes se originaron en partidos de truco donde no se respetó la distancia social ni el uso del tapabocas, en reuniones en las que se compartieron el mate, vasos y botellas, a través de personas con síntomas que no consultaron al médico, sino que se hisoparon luego de haber sido contactados por las autoridades de salud y en reuniones entre varias familias. A su vez, hay 19 niños que viven en tres centros de 24 horas de Linau, que dieron positivo de COVID-19 en las últimas horas. Los tres hogares están ubicados en Montevideo. En el centro Laureles, ubicado en el barrio La Teja, hay ocho chicos con COVID-19 y el otro es el centro Luisa Luisi, ubicado en Positos, donde hay cinco contagiados. El último es la clínica La Rañaga, donde también residen niños de Linau. Allí hay seis niños cursando la enfermedad y el personal fue enviado a aislamiento. A su vez, hay unos 10 establecimientos de Linau de tiempo parcial en varios departamentos que están cerrados de forma preventiva por tener algún caso de COVID-19 positivo y hay unos 20 trabajadores de organizaciones sociales y de Linau que están cursando la enfermedad. Por último, el Ministerio de Interior informó que se detectaron cinco casos nuevos en el módulo 5 de la cárcel de Santiago Vázquez, luego de haber hisopado a 256 reclusos. Estos cinco contagios se suman al reportado el pasado 10 de diciembre, cuando un recluso resultó positivo. Ahora son seis en total los que cursan la enfermedad aislados en el módulo 12 de esa cárcel. El resto de los reclusos del módulo 5 volverán a ser hisopados dentro de siete días y, mientras tanto, las visitas a los módulos 5 y 12 están suspendidas. El resto de los reclusos del módulo 5